Pues esta nueva información que se ha dado a conocer, ¿verdad? Pero son algunos, este, dimes y directas, iniciativa y la reforma del Poder Judicial. Estamos con el líder del sindicato del mismo Poder Judicial Federal, el señor Ladrón de Guevara. Su nombre... Gracias. Soy Juan Manuel Ladrón de Guevara, secretario general del sindicato local, sección 23, aquí en Mazatlán, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo ve esa iniciativa de parte de algunos, pues, diputados, ¿verdad? De Morena, que obedecen a un, pues, a un régimen totalitario. Es una situación preocupante, porque no afecta nada más a nosotros, los trabajadores del Poder Judicial, sino está afectando a toda la ciudadanía en general, estas reformas que vienen próximamente por parte de la iniciativa del Congreso. Y afecta a todos. En el caso máximo, que los titulares desean que los jueces y magistrados sean electos por elección popular, lo cual es una situación difícil de creer, porque nosotros, como pacientes de un doctor que nos tenga que hacer una cirugía corazón abierto, ¿cómo vamos a optar con un médico no calificado, sino únicamente que se trate de un doctor que sea empático con la gente? Nosotros buscamos una confianza digna donde esté una persona capaz. Una certeza de veracidad. Exactamente, nosotros en el Poder Judicial Federal, todos los trabajadores hacemos exámenes de capacitación, exámenes de admisión, y los titulares no se digan, tienen sus doctorados y tienen concursos de oposición, los cuales son jurídicamente capaces de resolver cualquier controversia. Y no solamente tienen los problemas de la reforma al Poder Judicial, también existen reformas a la ley del Issste, que igual va a afectar a muchos de los trabajadores, porque en el caso de pensiones hay derechos adquiridos en donde hay un tope máximo para la jubilación. ¿Cómo es posible que después de dedicar 30 años de servicio a la comunidad, nos afecte con un tope que es sumamente la mitad de lo que ahora se está obteniendo? Entonces, se supone que somos un México progresista, en donde ya tenemos un tope, porque ahí van a ser un descuento a nuestra jubilación. No nada más a los trabajadores del Poder Judicial, sino a todos los trabajadores que cotizamos por la ley del Issste. Entonces, llamo a la conciencia de los legisladores, llamo a la oportunidad que nos den del derecho de audiencia, de poder participar en las mesas de trabajo en torno a esa reforma. Que por favor nos escuchen, sepan cuál es nuestro quehacer jurisdiccional. Los invito a conocer el trabajo del Poder Judicial, para que tengamos ese derecho de audiencia y podemos dialogar en qué consisten esas reformas, todo lo que sea para el bien de la nación. Ese granito de arroz negro, que dicen que es para proteger a los narcotraficantes, lo extienden hacia todo. Esa es una acusación grave. Ayer escuché una entrevista con el diputado de Morena, Juan Guadalupe Torres Navarro, del cual dice que es necesaria esta reforma para evitar actos de corrupción de los titulares, que a través del amparo han concedido a narcotraficantes, o situaciones que no son justas. Lo invito a él que dé nombres y apellidos de las personas que él considera que son corruptas, porque él en todo caso está llegando a un delito de encubrimiento. Si él conoce a algún titular que hace eso, él tiene que denunciarlo. Para eso existe el Consejo de la Judicatura Federal, en donde incluso sí ha habido manchas en el Poder Judicial, el cual el Consejo ha destituido ya a jueces y magistrados cuando se les han descubierto un acto de corrupción. Así que no debe de generalizar. Él al contrario, como voz popular, debe indicar nombres y apellidos de las personas que él sepa que cometen actos de corrupción y lo haga saber a las autoridades correspondientes. No es nada más señalar de manera general, porque no existe corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Y el sindical Juan Manuel, ¿algo más que quieras aclarar? Pues únicamente agradecer que se están acercando a nosotros para ser escuchados. Cualquier situación, aquí estamos a sus órdenes. Información de Notigerma en Mazatlán, Sino.